El futuro de México se perfila con nombre de mujer, pues por primera vez en la historia dos mujeres son las principales aspirantes a presidir uno de los países y economías más grandes de América Latina, pero también un país azotado por la inseguridad y la violencia de género. Por fin una mujer va a gobernar en este país. Sería un orgullo que tuviéramos una presidenta de mujer. Por un lado la ex jefa de la Ciudad de México, candidata del oficialismo y favorita del presidente AMLO, Claudia Sheinbaum. Vamos a ganar el 2024 y va a haber presidenta de la República y será de la Cuarta Transformación. Por otro la senadora Xochitl Gálvez, quien logró contra todo pronóstico aglutinar el apoyo de los partidos de la coalición opositora Frente Amplio por México. Quiero un México libre del miedo que provoca el crimen. Quiero un México donde ser mujer no sea una desventaja. Dos mujeres con formaciones académicas muy similares pero con dos objetivos opuestos. Continuidad de la llamada Cuarta Transformación del actual gobierno, frente a la ruptura con el hacer político de la administración AMLO. ¿Quiénes son realmente Gálvez y Sheinbaum? ¿Quién tiene más oportunidades reales de ganar la carrera hacia el Palacio Nacional? ¿Qué desafíos les esperan a cada una en la contienda? ¿Podrán como mujeres cambiar el modo de hacer política en México? Quédate con nosotros que te lo ponemos en contexto. La maquinaria electoral para las próximas elecciones generales en México ya está en marcha. El 2 de junio de 2024 los mexicanos decidirán al sucesor o sucesora de Andrés Manuel López Obrador, quien está limitado constitucionalmente a un solo periodo sexenal. Las dos principales fuerzas del país ya han revelado oficialmente a sus candidatas. Vamos a conocerlas. Claudia Sheinbaum, candidata de Morena. Nació hace 61 años en Ciudad de México, donde creció en el seno de una familia de científicos judíos. Sheinbaum se graduó en física y tiene un doctorado en ingeniería ambiental. Activa en política desde bien joven, su primer cargo llegó en el año 2000, como secretaria de Medio Ambiente de Ciudad de México, cuando AMLO era jefe de gobierno de la capital. Sheinbaum participó en la conformación de Morena en 2014 y en 2018 se convirtió en la primera mujer electa como jefa de gobierno de Ciudad de México, donde cosechó avances en materia de seguridad y finanzas, pero también polémicas tras el derrumbe de un tramo del metro capitalino que se saldó con la muerte de 26 personas. Es una mujer muy disciplinada, con una clara idea de lo que hay que hacer para caminar, con una gran disciplina personal y al mismo tiempo con una imagen un tanto distante, seca, con poca espontaneidad, podríamos decir, por esta disciplina casi mecánica que proyecta. Es una figura muy importante, pero que derivado debido a su perfil se le dificulta emular los discursos y las actitudes y relación que con la gente genera su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, y esa es una gran desventaja a la que se va a estar enfrentando en esta contienda, aunque como ventaja va a contar con el apoyo absoluto de todo el aparato gubernamental. Los responsables de su campaña intentan contrarrestar su imagen seria y lejana de la población con más intervenciones en redes sociales donde se la ha visto muy activa en TikTok. Sheinbaum, precursora de lo que ella llama el segundo piso de la cuarta transformación de AMLO, propone la continuación de los programas sociales, la soberanía alimentaria, aprovechar la posición estratégica de México con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y justicia para los pueblos indígenas, entre otros. Xochitl Galvez nació hace 60 años en un pequeño pueblo del estado de Hidalgo, proveniente de una familia de escasos recursos de origen indígena, es ingeniera de formación y empresaria en el sector tecnológico. Los inicios de la carrera de Galvez se vinculan a la figura del expresidente panista Vicente Fox, quien en 2003 la reclutó para la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En 2015 logró la alcaldía en la demarcación capitalina Miguel Hidalgo y más tarde se postuló para senadora de la República por el conservador PAN, función que actualmente desempeña. Es el perfil de una mujer que tiene un origen muy humilde, que viene de una pobreza muy profunda del estado de Hidalgo y que logra a partir del esfuerzo y de la educación construir una carrera empresarial muy exitosa. Su historia de vida es una historia muy persuasiva, muy conmovedora en muchos sentidos. Pese a su currículum, su nombre era casi desconocido para la gran mayoría de mexicanos hasta hace apenas unos meses cuando logró la atención mediática tras intentar intervenir sin éxito en la conferencia mañanera de AMLO. Yo lo que le aconsejaría a la señora Xochitl Galvez, que ellos tengan su mañanera... Desde entonces su popularidad se disparó hasta lograr el respaldo de la coalición opositora de los partidos tradicionales, el PAN, el PRI y el PRD, con un discurso mucho menos conservador que la mayoría de quienes fueron sus competidores internos. Una mujer con carisma, una mujer capaz de conectar, de apelar a la ciudadanía, que gracias a su perfil, que parece ser un poco de outsider, un poco fuera de la política tradicional, tiene la oportunidad de conectar con varios sectores de la población. Es una mujer que no encaja en los partidos, es una mujer que no es de aparato, sino que conecta en contraste con Claudia Sheinbaum en un nivel muy emocional, se convierte en la figura que es la esperanza de la oposición. Xochitl Galvez asegura que conoce más el país y las necesidades de la gente que sus oponentes morenistas. De cara al siguiente sexenio, propone mantener los programas sociales e incluso ampliarlos, como entre otras cosas, reducir de 68 a 65 años la edad fijada en la Constitución para las pensiones, un plan de generación de empleo con un enfoque regional, garantizar la autonomía de la justicia o un cambio radical en la estrategia de seguridad. Según los expertos, si bien ser la favorita de AMLO le va a garantizar los votantes más fieles de Morena, el mayor desafío que enfrenta Sheinbaum en campaña es precisamente configurar un discurso propio que la haga brillar más allá de la larga sombra del popular mandatario. Tiene el reto de, que creo que es más que para la campaña, para lo que vendría después, el reto de definir su propio sello, presentar su rasgo distintivo de su tutor, que fue López Obrador. Claudia Sheinbaum, justo los temas en particular, podría ser el tema medioambiental, el que la trate de diferenciar, diferenciar, quizá algunos guiños más hacia las clases medias aspiracionistas, medias altas, o sea, romper un poco con ese discurso negativo. Galvez, por su parte, deberá aglutinar el apoyo de los indecisos y descontentos mientras hace equilibrio sobre el complicado esquema de partidos que sostiene su candidatura. El reto de Xochitl Galvez es que es una mujer que no pertenece a los partidos, que no tiene más remedio que trepar a su barco, o treparse ella al barco de los partidos. Y ella es una mujer que visiblemente se encuentra incómoda frente a las maquinarias burocráticas de los partidos, pero los necesita. Xochitl Galvez, con todo y su capacidad de conectar con la gente, enfrenta el gran desafío de jugar a los dos bandos, es decir, de no prender y mantener la confianza de los votantes de la oposición, o sea, de los votantes que quieren un cambio importante, un cambio drástico en la presidencia, pero al mismo tiempo de tener la capacidad de apelar a esos votantes de Andrés Manuel López Obrador. Pero aún puede haber sorpresas en la carrera electoral. Tras conocerse la designación de Sheinbaum, el excanciller Marcelo Ebrard amenazó con dejar Morena si no se repite la encuesta de las primarias ante supuestas irregularidades. De acuerdo a las últimas encuestas, si hoy fueran elecciones presidenciales, Claudia Sheinbaum se impondría con más de un 58% de los apoyos sobre el 23% que lograría Galvez. Con una mujer como presidenta, podríamos ver un cambio de postura gubernamental respecto a las políticas de género o la implementación de una agenda feminista en un país en el que cada día hay 10 feminicidios. No son ninguna de las dos mujeres profundamente conservadoras tampoco, pero no son tampoco feministas. Están, digamos, en medio. Y creo que eso también refleja dónde está en realidad la sociedad mexicana, que también está más o menos en medio. Porque hemos tenido en México avances enormes en el acceso de las mujeres a los cargos, en particular legislativos, pero también estamos avanzando en gubernaturas. Pues ahora esa oportunidad histórica de que una mujer llegue a la presidencia, pero eso no quiere decir que México es una sociedad feminista. Pero yo imagino que sí habría una política distinta, una sensibilidad muy distinta frente a la discriminación prevalente en el país, frente a la violencia contra las mujeres. Sea como sea, todo apunta a que una mujer terminará ocupando la silla presidencial en México en 2024, la segunda economía latinoamericana y el mayor socio comercial de Estados Unidos. Pero también un país que enfrenta grandes retos como el crimen organizado, la salud pública, la pobreza, el cambio climático o la violencia contra las mujeres. Podrá un liderazgo con nombre de mujer, como el de Sheinbaum o Galvez, además de ser un logro en materia de participación política de las mujeres, ser también un paso crucial para el progreso del país. ¿Tú qué crees?